¡Hola! ¿Qué tal capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial en el que os voy a enseñar lo que he conseguido hacer de la colección de Beyblade Spinner de Matutano Ya hice un vídeo enseñando el estadio con el cartoncito este del promocional de Chipika ¿Vale? Me imagino que pondré un vídeo enlazado a este vídeo para que... bueno, al otro vídeo mejor dicho para que lo veáis a lo que me refiero Pero yo sin embargo he conseguido enseñarme con una serie de cosas pues como son la primera tanda de la colección que son 24 spinners ¿Vale? Vamos a ir viendo así que son digamos los más sencillos de conseguir los que todo el mundo en su infancia consiguió y eran bastante sencillos ¿Vale? Aquí están Y bueno, después la siguiente tanda son los los Beyblade Brilliant Spinners que son del 25 al 30 y de esos no he conseguido absolutamente ninguno no tengo ninguno ¿Vale? Así que lo siento y de los siguientes estándar pues no tengo ninguna completa he conseguido simplemente algunos sueltos la única que tengo completa es la que he conseguido de niños del 1 al 24 los demás pues salteado y directamente una ni la tengo porque esta colección se dividió en varias secciones primero salieron 24 después 5 o 10 después fueron otros tantos se dividió ¿Vale? seguían siendo spinner así pero se dividieron de hecho aquí vienen los spinners estos grandes y después ahí está spinner e incluso holográficos los holográficos también me he hecho con unos cuantos y bueno aquí podéis ver más o menos lo que he conseguido también he conseguido algunos complementos que ahora os enseñaré que es la gracia del vídeo aparte de faltar un poquito de colección ¿Vale? muy bonita pues ahí también salieron después como una colección o dos sagas digamos independientes y especiales que eran los Beyblade Metal Spinners Beyblade Gold Spinner y Beyblade Phantom me confundió son tres entonces yo solo tengo por ejemplo un gol ¿Vale? este gol y tengo el este metal solo tengo dos y después salieron estas estructuras helicoidales ¿Vale? y hay seis y yo solo tengo una y bueno aquí algunos ejemplos de las flechitas que se le ponen en el centro a cada spinner para que bailen pues bueno esto es lo que he conseguido yo en este tiempo esta colección yo creo que no la voy a hacer porque son pues más de 200 elementos coleccionables y no me veo capacitado económicamente para conseguirlo así que simplemente quería enseñar lo que he conseguido hasta ahora les voy a dar la vuelta para que podáis disfrutar de los diseños traseros bueno la parte trasera de algunos veis algunos spinners como ya lo estáis viendo son diseños así de colores como simulando un Beyblade ¿Vale? entonces cuando lo montas al revés para girarlo con los dedos pues se mezclan estos colores y se ven muy bonitos y no es el dibujo principal se supone que está en la parte bueno realmente la parte de abajo la que tú quieras poner pero la gracia es que se ve a la bestia si se ve el diseño pues está bonito pero son diseños así un poco random y eso pues algunos son así pero otras colecciones como ya estáis viendo debajo pues son pues son ya las bestias lo que pasa es que algunos por ejemplo los grandes tienen un color así rollo algo que produce brillo y por eso apenas se está viendo la bestia ¿no? pero bueno os podría ser una idea es que algunos tienen eso el efecto ese brillo holo y no es holográfico estos no son holográficos son sorros de brillo y no se ve nada ¿vale? por ejemplo este brancer pues apenas se ve si no le he dicho sombra los tazos grandes sobre todo son los que tienen ese aspecto después estos son los holográficos algunos holográficos y algunos grandes los grandes vuelven a retomar también el efecto ese de diseños extraños después holográficos de nuevo la verdad es que la colección entera es una pasada pero lo veo muy complicado tío lo veo muy muy complicado que se le va a hacer y nada pues los especiales tienen esta pinta por detrás el gol tiene puntitos dorados y el otro pues el metal pues puntitos metálicos y nada y bueno la estructura esta pues es igual por las dos caras tampoco se rayen mucho bueno pues hasta aquí es donde he podido llegar he hecho algunos cambios más que me llegarán próximamente pero no es suficiente creo que si me van a llegar 10-11 tazos y ya está esto es una barbaridad de largo cualquiera puede buscar Beyblade spinner matutano y verá de los de los artículos de los que consta y es un abuso ahora os voy a enseñar una serie de artículos extra que buscando tazos pues encontré a buen precio y lo disfrutamos bueno pues se trata uno de los artículos extra que he conseguido pues el portatazo de de los spinners aquí está porta Beyblade spinners y matutano la verdad es que está bastante bien cuidada la pegatina y todo está bastante bien no tiene muchos desperfectos más allá de algún chocazo y cosas así aquí está el logo es precioso la verdad es que estos portatazos de la época son brutales al abrir nada pues lo típico de un porta me imagino que ya lo conoceréis se guarda esto aquí y tienes tus tacitos pues listos para llevarlo a cualquier sitio y te los engancha te los engancha el pantalón y nada y a combatir todo lo que tú quieras bueno el vídeo principalmente no era para enseñaros todos los tazos que he conseguido que son una preciosidad y el portatazo que me encanta sino que gracias a la búsqueda de tazos y de colecciones en sí pues descubrí que aparte del estadio que yo tuve existía otro estadio bueno realmente existían diría yo pues no sé si dos estadios más no sé si eran tres estadios o dos estadios no lo recuerdo pero obviamente si os estoy hablando de los estadios es porque he conseguido es para que los chocó y no está para chocarlo pues uno de los estadios de Beyblade ¿vale? de los Beyblade Spinner de Matutano la verdad es que tiene el plástico está amarillento de la de años que tiene y bueno tiene su plástico protector ¿vale? bien y esto como el otro ¿no? está un poco roto por algunas partes pero vamos a ver que se conserva bastante bien pues Spinner y sale el logotipo de Matutano y el logotipo de Chipicado en paz descanse Chipicado trajo muy buenas colecciones y bueno pues la verdad es que se echa de menos pero que le vamos a hacer vienen algunos tazos pero bueno Spinner ya montado no los he considerado en la colección porque están montados y tal y los considero más decorativos pero este por ejemplo aquí este metal no lo tengo y quizás haya intercambio alguno por él y lo tengo aquí pero por ejemplo no me había fijado y aquí dentro pues hay unos cuantos entonces creo no estoy muy seguro que este estadio tenía pegatinas porque yo no creo que la persona que me lo vendió las pegara que esto vendría con el estadio supongo o lo mejor adorno pero tiene estas bolitas que son de relieve y después pues pegatinas muy muy chulas vale las pegatinas están realmente bonitas algunas ya se están despegando el estadio por algunas partes obviamente se está rajando es plástico que no pesa vale es plástico plástico y bueno pues tiene más pegatinas por aquí extra en spinner vale y bueno el de Stroy Spinner y por aquí no tiene nada más entonces este estadio sí que es verdad que diría yo que tiene como menos profundidad que el otro que el negro que yo tengo el otro era una olla sin premio y bueno pues la gracia que tenía este juego fue la que tú ibas con tus amigos te bajabas tu estadio cogías tus spinner montados lanzabas aquí lanzabas aquí y se peleaban y la verdad que este tipo de objetos coleccionables para una marca de patata ya me parece un curro bastante curioso la licencia el porta varios estadios distintas marcas sacando tazos porque era matutano con chip y caos tenías que comprarte distintos productos para hacer la colección eso era imposible sí que verdad que eso era muy difícil de conseguir por eso esta colección es muy valiosa completa quiero decir porque era de distintos snacks distintos dulces mezclaba paquetitos con dulces era una auténtica barbaridad y entonces eso es lo que le hace tan especial lo difícil que es y los complementos que tiene estos complementos no los vamos a ver más seguramente en ninguna colección si sacaran tazos de lo que sea seguramente no tendría tantas cosas y más de un plástico tan duro como este sería mucho más un plástico más amarillo más blando por eso se conserva también después de tantos años porque es un material que medianamente aguanta así que es verdad que esto es más malo y hay que cuidarlo mejor porque se está rajando pero como ya veis es precioso muy bonito bueno pues la verdad que es un vídeo nostálgico me alegro de haber conseguido uno de los estadios otro más tengo dos no recuerdo ahora mismo si son tres pero me alegra muchísimo poder enseñaros esta colección porque el mundo del Bey en mi canal es medianamente importante y todos estos spin-off que hubo de la saga Beyblade pues me traen muy buenos recuerdos y me encantan quien lo haya tenido seguramente le haya traído muy buenos recuerdos y el que no la conociera seguramente le haya parecido al menos en cuanto a diseño muy bonita y yo espero que os lo hayáis pasado realmente yo enseñándolo me lo he pasado genial así que nada gracias por estar ahí a todos los capulloides y espero que nos veamos en el próximo vídeo ¿vale? hasta luego chao chao